Algo terrible ocurrió en la prehistoria. Una civilización desapareció y la humanidad comenzó de nuevo, sin recordar el mundo antiguo. El mito americano dice que entonces los dioses llegaron en sus canoas y tortugas del cielo para ayudar a los sobrevivientes. Afirma que desde entonces nos vigilan y que aparecerán nuevamente cuando las señales de desastre asomen en el cielo. Hoy a los dioses se les llama extraterrestres y a las canoas y tortugas del cielo se les dice ovnis. Y ahora las palabras de un contactado. Enrique Castillo. Segundo episodio. Conversatorio con Daya Castillo. Buscando a Nesken, el astronauta de piedra. Señales del próximo destino humano. Enrique Castillo. Una historia verdaderamente interesante y alucinante alrededor de lo que él habla. Estoy con Daya Castillo, quien ya estuvo con nosotros en el primer episodio. Y vamos a continuar con esta entrevista que se hizo a don Enrique Castillo en el año de 1991. Don Enrique Castillo ya falleció, falleció en el año 2002. 13. 13. 13. 13. 13. Pero su hija guardó muchos recuerdos, muchas anotaciones y estuvo en contacto con él. En las entrevistas contaba algunas cosas, pero en la cotidianidad del hogar y de la familia hablaba de otras. Don Enrique Castillo fue una persona que no se enriqueció con su experiencia. Fue una persona que recorrió muchas partes del mundo divulgando su mensaje y esa labor la ha asumido ahora Daya Castillo. Hay una pregunta muy especial. Él trata de contestarla en la siguiente parte de la entrevista. ¿Por qué no se aparecen? ¿Por qué no se manifiestan? Veamos. Hay dos razones posibles. Esto se ha dicho desde hace 40 años. ¿Por qué no se aparecen de una manera más pública y aparecen, digamos, en la Plaza Bolívar o en el Capitolio o en la Casa Blanca, por ejemplo? Eso es lo que nosotros creemos. Los pervillos son sumamente inteligentes. Hay que tener en cuenta eso. Son sumamente inteligentes. Entonces no hacen esas cosas. En primer lugar, pueden causar pánico, falta preparación, pueden causar un trauma a nivel colectivo y planetario. No estamos listos para esa situación. Segundo, podrían romperse todas las estructuras de las creencias que nosotros tenemos como verdaderas y como auténticas. Ese es el punto número dos, que en un determinado momento podría ser el número uno. Es más grave todavía. Y eso lo dicen ya los investigadores todos. Se han contratado todos los sociólogos, psicólogos, parapsicólogos, físicos, matemáticos, médicos, especialistas en ingeniería genética, de todo, para dar una versión muy concreta, científica, a este asunto. A ver qué es lo que vamos a hacer nosotros y qué papel nos estamos jugando a veces sin darnos cuenta. La humanidad. Bien, entonces, para poder dar una respuesta lógica y concreta de todo esto, no hay ni un solo científico que la tenga. Todos tenemos parte de eso. Y se está tratando de que toda esa información esté en estos momentos computarizada. Se abran todos los archivos de los investigadores y podamos tener, en forma concreta y definitiva, todos los informes que tienen todos aisladamente. Porque ha habido cierto egoísmo, inclusive, entre los científicos y los investigadores. Cada uno quiere ser el mejor en un determinado campo del fenómeno OVNI. Yo propuse ahora recientemente que se abran todos los archivos, ¿no? Y todos participemos y le demos, precisamente, la posibilidad al público de enterarse de lo que está pasando. Que si ellos lo creen o no, eso nos interesa lo de menos, es lo de menos. Pero, abrir los archivos y darle información para que sepan lo que está pasando. Porque todos jugamos un papel muy importante en estos últimos años del siglo. Esa es la respuesta de don Enrique Castillo, más otros datos. ¿Tú tienes algo que agregar alrededor de por qué no se manifiestan? Sí, mira, yo considero que hay dos vertientes en este tema. La primera, que sí, sí se manifiestan, sí hacen contactos masivos. Y yo siento que una prueba de eso es que no solamente contactaron en esa época a mi papá, sino que eran 24 contactados en el mundo. Y hasta el momento solo tenemos la historia de mi padre. Fue el único que habló. Sin embargo, también debo decir que a él jamás estos seres le dijeron que él tenía una misión o que era obligación que él contara su experiencia. Estaba a su libre albedrío si él decidía contar o no esta historia al mundo. Por otro lado, le mostraron claramente que la gente se espanta, le da miedo ver una nave que se acerque a los animales. Entonces, yo creo que lo hacen por eso. No estábamos todavía preparados para este tipo de encuentros y de avistamientos. Sin embargo, hay muchos casos reportados en el mundo de gente contactada y que se han encontrado con seres o han sido abducidos ya por otras razas. Siento que nos falta un poquito ver más hacia el cielo, porque a veces uno dice yo quisiera ver una nave, pero es que tú no miras al cielo. Entonces, deberíamos también tener esa oportunidad de buscar en algún momento ver al horizonte, a nuestro universo y encontrarnos seguramente con una de estas naves. Sí, en eso usted tiene razón. Yo conozco varias personas que han tenido contacto, contacto creíble, pero no aceptan hablar del tema. Y si aceptan es, yo le cuento, pero usted jamás divulga mi nombre ni quién soy. Ustedes lo limitan a uno a contar una historia de alguien que le dijo, alguien me dijo, alguien me contó. Hablemos un poquitico de quiénes eran los tripulantes de la nave y quiénes son los grises. Ok, bueno, papá tuvo contacto inicialmente con seres de Andrómeda. Como él cuenta, también vino una mexicana, Karen, que lo contactó. Venía exclusivamente a eso. Los seres extraterrestres le dieron el teléfono de papá. Lo contactaron telefónicamente a la oficina. Ella lo llamó y le contó que ella era contactada por seres extraterrestres y que la habían enviado a ella para que hablara con él, porque él iba a ser un contacto. Tuvo después el primer encuentro con seres de Pleiades, luego con los de Venus. También tuvo encuentros con Séptima Dimensión, que en ese momento, estando en el grupo, porque él fundó el Isife, se hacían llamar los 12 más 1, para no decir que eran 13. Esa historia es chéverísima, porque ellos cuentan que tenía que pasar muchísimo tiempo para que se pudieran conectar o contactar con algún ser en este planeta, unos 7000 años. Y era como ese instante preciso en que pudieron hacer contacto y les dijeron a ellos que si se hacía el contacto como tal para poderlos ver y acceder al conocimiento universal, podría desaparecer uno de los integrantes. Entonces, evidentemente, pues todos dijeron que no, todos tenían familias, hijos y después cómo iban a responder por alguien que se desintegrara en ese momento en el grupo. Ellos les explicaban que no tenían cuerpo físico, sino solo eran mente y estaban a las puertas de la sabiduría. Entonces fue muy interesante, mi papá logró ver en naves también a un ser insectoide, a un ser de más de tres metros. Ellos también contactaron cuando estuvo entre Monserrate y Guadalupe con unos seres de manet. Ellos les decían que eran bajitos y que alumbraban, que eran como fluorescentes porque se alimentaban de la clorofila. ¿Te alimentaban de qué? De clorofila. Hay dos fuerzas, de las que no especificó mucho don Enrique Castillo. ¿Cómo son esas fuerzas? ¿Quiénes son? ¿Y qué pasa con nosotros los humanos? Eso sí me parece interesante para que todas las personas que nos están viendo lo tengan claro. porque a mi papá sí le dijeron que existían otros seres y ellos los llamaban la otra fuerza. Ellos decían que también era una fuerza hacia un nivel negativo y ellos habían llegado al planeta y estaban enquistados acá porque normalmente en estos casos de contacto siempre se hablan de seres de luz y de conocimiento y del amor pero a él sí le dijeron que sí existían otros seres. Seres que ya bien hemos conocido casos a través del mundo y de las películas que abducen porque el caso de mi papá no fue una abducción. A mi papá le hicieron, mira, todo este, digamos, se tomaron el tiempo para darle la confianza suficiente a mi papá con el tema del extraterrestre de Kirchner Merck que primero se conocieron como amigos, como otro ser humano para luego que lo recibieran su primer contacto en la nave. Y a él todo el tiempo le dijeron, si no estás listo, si tienes miedo, no te llevamos, no hacemos el contacto. El caso contrario de una abducción es que a ti te sacan de donde sea o te llevan en una nave y sin permiso tuyo te hacen cualquier tipo de experimento o te hacen daño en muchas ocasiones o también a mujeres que se han llevado y las han inseminado y han hecho otros ejercicios biológicos con los seres humanos y además con los animales. Esta otra fuerza la podemos conocer en estos momentos como los reptilianos o como los seres grises y ellos son venidos de Zeta Reticuli, estos seres riguelianos y que han tenido contactos con los gobiernos, con las grandes potencias y a cambio de tener esa facilidad de poder ellos abducir a seres humanos y a los animales ellos les han dado tecnología y por eso hemos visto también esos cambios tecnológicos tan abismales dentro de nuestras generaciones. Hay varios objetivos diferentes. Esta raza de que hablo los riguelianos que llamamos los grises ellos quieren tener un conocimiento total, perfecto, del ADN del hombre o sea toda la ingeniería genética, la estructura total del hombre bien, para hacer copias y hacer creaciones en su planeta de origen similares a nosotros. Ese es uno de los puntos básicos, inclusive para ellos se trata de sobrevivencia como ya lo han dicho varios científicos en estos congresos es de sobrevivencia, por eso están aquí. Bien, segundo punto parece que hay algo detrás de la raza humana que nosotros no captamos todavía no logramos entender es como cuando nosotros estamos empezando a investigar las ratas o los animales y todo para ver el comportamiento social de ellos o sea, de ellos con respecto a nosotros no hemos encontrado todavía una respuesta tangible es muy desconcertante toda la información que hay al respecto o sea, no la podemos tener bien, eso en una parte la otra estos extraterrestres es muy posible que hayan puesto los ojos en nuestro planeta porque aquí tenemos muchas cosas que son muy importantes para ellos y en este momento podría especular podríamos decir, hay minerales que ellos necesitan puede ser pero también puede ser que hay ciertas ciertos animales que para ellos les son importantes y primordiales y por eso están sacando copias con la ingeniería genética que ellos manejan puede ser también de que ellos de un momento a otro como lo dijo el mayor Coleman Bonchiewicz que en los últimos congresos que yo estuve presente en Acapulco y después posteriormente en Misbaden ahora él ha dicho que él tiene pruebas y las ha presentado inclusive a los secretarios de las Naciones Unidas cada vez que le ha correspondido a uno tener su turno de secretario en donde él dice que este planeta va a ser objeto antes de finalizar el siglo de una invasión de tipo militar hasta el momento es pacífica pero ahora va a ser militar porque nos han observado durante todo este siglo todos los puntos claves saben dónde es el talón de Aquiles del planeta y han causado apagones para ver cómo reaccionamos ante la falta de electricidad y ellos lo han hecho ya los malos de la película parece que tienen esos objetivos pero hay un grupo digamos el que me contactó a mí el que contactó a Cyril el que contactó al peruano a Sixto Paz el que contactó a George Adamski a Elizabeth Clare ellos nos hablan de una fuerza que ellos le llaman la otra fuerza no es desconocida para nosotros pero realmente no sabemos cómo actúa porque ellos no obedecen las leyes entonces pueden hacer lo que les da la gana entonces los hermanos mayores como les llamamos los que se contactaron conmigo y nos dan esas grandes enseñanzas tan verdaderamente hermosas y aparte de que son hermosas no son realmente lo más grande que ha tenido la raza humana como conocimiento entonces estos dicen que ellos pueden intervenir en un determinado momento si el asunto se pone muy feo para nosotros ellos podrían intervenir pero ellos dicen que nosotros tenemos que hacerles el pedido para poder intervenir o sea tenemos que estar conscientes de lo que vamos a pedir y eso lo tienen que hacer todas las naciones a través de los gobiernos porque se pidió la guerra de las galaxias Reagan no es para atacar a Rusia ni para tener la supremacía sobre el planeta ustedes verán que en los últimos encuentros que tuvo Reagan y tuvo ahora Bush con Gorbachev decía entre líneas en las noticias internacionales y firmaron y reafirmaron el acuerdo para en caso de un ataque extraterrestre no desarrollar armas altamente sofisticadas para defendernos ahora si no existen los extraterrestres yo no veo para qué se van a gastar millones de dólares en la guerra de las galaxias para eso es ahora el objetivo de los hermanos mayores es defendernos porque de alguna manera nosotros somos su responsabilidad eso es lo que dicen ya los científicos no digo exactamente las palabras porque no estoy autorizado pero pasa algo verdaderamente grave en estos momentos y la gente lo ignora no sabe realmente lo que está ocurriendo porque tienen hasta razón los informes han sido totalmente camuflados han sido tapados y se han gastado millones de dólares para que esto no llegue al público de ninguna parte ahorita acabamos de filmar unos videos en donde estuvimos en el Congreso de Arizona para enviárselo a las Naciones Unidas donde propuse que las Naciones Unidas nos escuche primero que todo y que las Naciones Unidas entre en una presión sobre los grandes gobiernos las grandes superpotencias para que den al conocimiento público todos los informes que se tienen actualmente para poder darlos de una manera suave como con cuentagotas primero las escuelas colegios universidades y capacitar que fue la propuesta mía también a los medios de comunicación para que puedan informar y no deformen la información real y auténtica que sale constantemente de los centros de investigación pero lo más grave de todo es que se encuentra dentro del planeta tierra una organización extraterrestre que sentó bases ya en nuestro planeta solamente en territorio norteamericano tiene 26 bases y una de las bases más tremendas que tiene precisamente esta organización en una conspiración contra los hombres de la tierra está en un sector que se llama sector 51 ahora el problema más grave que hay de todo esto es que es una raza que vamos a llamarla negativa yo no puedo decir que es buena o es mala pero a nuestros ojos a nuestra manera de entender las cosas en este momento es negativa porque hace abducciones viola mujeres han secuestrado niños han matado solamente en cuatro estados norteamericanos solamente en 1972 73 y parte del 74 mataron más de 10 mil reces les extrajeron totalmente todos los órganos y dejaron a los animales sin una sola gota de sangre entonces estos ya sabemos inclusive de dónde vienen de dónde son y todo aquí tengo algunos de los dibujos de algunos de ellos sabemos que vienen de una estrella que se llama Riegel por eso les llamamos los Riegelianos y también están aliados con otros de otras organizaciones estelares que nos visitan también y parece ser que tienen las mismas presunciones con respecto a nosotros vienen de Zeta Reticuli no Reticuli y Zeta Tucani y de alguna parte negativa de Orión entonces estos seres que están dirigiendo todas estas acciones actualmente parece ser que todo esto que están haciendo es porque necesitan conocer muy detenidamente a fondo basada en su tremenda ingeniería genética que manejan cómo es el ser humano en sí para poder ellos seguramente imitarnos físicamente y tomar el arquetipo de los humanos para ellos porque estos seres son de 80 centímetros no tienen pelo tienen totalmente atrofiado todos los órganos de la garganta y para poder comer ingerir alimentos no tienen falo no pueden tener relaciones sexuales y procrear lo hacen por medio de una clonación verdaderamente sofisticada altísima de una tecnología y una ciencia asombrosa que tienen ellos y entonces hemos encontrado en las autosias que se han hecho inclusive de estos seres que algunos de ellos tienen tres cerebros este cerebro que une los dos hemisferios cerebrales se han encontrado en las autosias y tengo los informes de que son capaces de manejar más del 50% de la capacidad total del cerebro y que esto los los estos individuos pueden viajar en el espacio tiempo solamente con el poder mental que producen y pueden cambiar a voluntad la configuración de ellos y aparecer de varias maneras pero eso generalmente no dura más de 5 o 6 segundos estos individuos pueden atravesar las paredes hasta los metales en personas que han llevado el automóvil por una carretera y se les aparecen les meten los 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 seguros y ellos con un poder mental los disparan y pueden abrir las puertas y solamente con una orden mental pueden obtener de los individuos una sumisión total y ya lo hemos visto y hemos hecho hipnosis regresivas de quinto grado en total intravenoso suero de la verdad lo que me hicieron a mil narcoanálisis polígrafo detector de mentiras y todo ha sido probado hasta la saciedad ahorita en el congreso mundial de Tucson Arizona acabo de conocer a dos personajes sumamente importantes dentro del fenómeno me conocí y me hice muy amigo de la astronauta soviética Marina Popovich que su esposo fue el que es uno de los que tienen el récord de permanencia en el espacio no Sergei Popovich Marina Popovich estuvo hablando conmigo en privado con otro miembro de la Academia de Ciencias de la URSS que se llama Valery Upanov muy amigo se hizo mío también y estuvimos hablando de todo lo que ha pasado en territorio ruso ellos saben lo que ocurre allá pero no lo pueden decir tan abiertamente como tenemos nosotros la posibilidad de hacerlo como en este momento lo hago aquí en esta entrevista esa información la han tenido ellos guardada y solamente muy poca sale a la luz pública pero los informes son tan tremendamente sobrecogedores que tenemos que hacer algo ya las víctimas no se cuentan con las manos o sea no son ni los contactados ni los abducidos ni los que se secuestran la víctima en este caso es toda la humanidad es algo tan tremendamente trascendental que si no le ponemos coto al asunto y todos los gobiernos no intervienen en esto puede ser de inclusive se nos puede escapar totalmente de las manos y podríamos en un determinado momento aunque yo no me atrevo a decirlo porque considero que es un suicidio público de que estas inteligencias interestelares se han metido en nuestra sociedad y están en este momento conspirando en todos los estamentos de la sociedad humana un llamado que no se escuchó no se del cual poca gente en el mundo se enteró y un llamado al que no se da atención aún hoy en día pero que al parecer por todas estas cosas que están pasando en el mundo que están ocurriendo y que son de dominio público no se tienen en cuenta hay un movimiento ahora alrededor del fenómeno ovni y más alrededor del fenómeno ovni el movimiento está centrado alrededor de los turbulentes en las décadas pasadas hay que la nave de color plateado tan bonita pero nadie pensaba en quien manejaba esa nave y entonces alrededor del fenómeno ovni mucha gente está saliendo a a buscarlos eso es bueno o es malo mire yo si quiero hacer un llamado así como lo hizo mi papá en su momento no solamente a los gobiernos ahorita que tenemos acceso al público directamente porque hay una necesidad del ser humano de sentirse elegido y algo claramente es que no hay ningún elegido no hay si una persona especial en el planeta para que sea contactado específicamente y todos corremos entonces a buscar el monte la laguna donde haya mejor dicho que sea súper el santuario donde se hayan concretado avistamientos supuestos donde se vio la nave donde pasó algo pero resulta que nosotros no sabemos quiénes son estos seres y quiénes están manejando este tipo de naves entonces ya no nos enfrentamos solamente a los seres de luz sino también a seres y fuerzas oscuras que nos pueden hacer daño entonces clarísimamente a mi papá lo contactaron por teléfono enviaron a alguien de México lo prepararon entonces eso quiere decir que si yo voy a ser un contactado a mí me preparan me dan todo lo que yo necesito para poderme enfrentar a este tipo de situaciones y no es necesario que yo lo vaya a ir a buscar porque si yo me expongo ¿cierto? aquí como que estoy libre solita en una montaña a ver quién se me aparece pues expongo también mi vida y me puedo desaparecer o me pueden hacer daño y no recordarlo porque como le borran a uno la mente también entonces yo sí hago un llamado importante a que la gente no vaya a este tipo de cosas las naves también quiero hacer aclaración que no existen los tales omnipuertos son naves que las pueden hacer invisibles son naves gigantescas así como son naves más pequeñas de suelo para recoger la gente y llevarla a una nodriza no necesitan aterrizar en ningún lado obviamente se pueden estacionar aquí arriba en nuestro y con un rayo te sacan hay casos registrados de personas que han sido sacadas de sus apartamentos en edificios ellos traspasan las paredes absolutamente todo entonces no hay una necesidad de ir a buscar si lo van a contactar a uno pues allá van te hacen una llamadita te echan una golpeadita te envían así como a mi papá holográficamente a la mente no sé el momento la fecha el lugar el espacio entonces no hay necesidad de uno arriesgarse a que pase algo negativo con los grupos con las personas con la familia y con uno mismo sí eso es hay mucha gente que según cuentan casos de que sufren de verdad verdaderos traumas porque salen a buscar y se encuentran con cosas que no esperaban o que están más allá dicen ellos de lo que podían imaginar y que se sintieron en un momento dado en peligro la gente corre a buscar y la cosa no es tan fácil alrededor de este tema Daya Castillo muy amable por acompañarnos en estos dos episodios dedicados a lo que fue el encuentro de tu papá con seres de otro planeta un encuentro que se certificó en muchos lugares del mundo y gracias por continuar con la labor de divulgación de don Enrique Castillo Daya dicta conferencias trabaja alrededor de expandir el tema de lo que fueron los contactos de su papá y otras cosas nuevas que ella ha descubierto a través de sus investigaciones investigaciones o contenidos que ustedes pueden encontrar o pueden hallar a través de ella en la dirección del correo que aparece en este momento en pantalla Daya Castillo ofrece sus conocimientos para que las personas se enteren un poco más los interesados alrededor de este tema estuvo con ustedes Roberto Tobar Gaitán y Daya Castillo muy amables buscando a Nesken el astronauta de piedra el regreso de los dioses mitos de ayer y hoy la leyenda global de raros sucesos y encuentros en el cielo buscando a Nesken el astronauta de piedra de piedra de la leyenda Gracias.